Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Señores, en Dajabón sepultarán hoy a uno de sus hijos, hijo de un diputado del PRM de esa demarcación, quien fue abatido por la delincuencia. Murió en un atraco a un establecimiento de comida rápida en la capital dominicana. El joven Dabel Zapata, hijo del diputado Darío Zapata, fue asesinado por uno de cuatro delincuentes que asaltaban un negocio de comida rápida, que estaban asaltando a los clientes de ese negocio. Según los primeros informes que hemos recibido, al joven Dabel Zapata le querían quitar su celular y él estaba negado a entregarlo, por esto sería que uno de los delincuentes le propinó un tiro que le quitó la vida. Ya ayer hubo muchísimas manifestaciones y expresiones de indignación y de dolor allá en Dajabón, donde son velados los restos del joven profesional de la educación. 32 años tenía y una trayectoria muy buena allá en su pueblo. Señores, y fue asesinado. La policía dice que está investigando, que está investigando el caso y que espera dar con los responsables. La policía nacional lamentamos este hecho en que perdió la vida este joven de 33 años de edad. En cuanto al proceso investigativo, tan pronto tuvimos conocimiento del lamentable hecho de la policía nacional bajo la coordinación del Ministerio de Educación. ha asumido las investigaciones. Se están realizando una serie de actividades, como levantamiento de cámaras en la zona, así como entrevistas a personas que pudieron haber sido testigos del incidente en busca de alguna información de pistas que nos permitan ubicar y apresar a los autores. Por el momento, la policía nacional no tiene mayores detalles, ya que está avanzando la investigación, reiteramos, bajo la coordinación del Ministerio Público. Y en el transcurso de este día estaremos dando mayores detalles. ¿Pero usted dice que no va a ir con el rato? Hasta el momento se está manejando el tema de acuerdo a testimonios de personas del lugar que estos elementos se presentaron a este negocio de expendio de comida. rápida, conocido como Pijalonga, que está ubicado en el bulevar del kilómetro 8 y medio de la avenida Independencia, y lo hicieron con fines de asaltar al negocio y personas que estaban allí. Pero reiteramos que por el momento no podemos ofrecer mayores detalles. Se había dicho que se perseguían cuatro individuos. Se ha informado de que los autores, uno de ellos, de cuatro, que viajaban en una yipeta Cerebe, pues disparó y escaparon. Puede ser que existieran más personas, puede ser que los testimonios que nos dieran no estén claros. Por eso tenemos que profundizar las investigaciones y queremos que ustedes, pues, nos permitan que nuestros investigadores, bajo la coordinación del Ministerio Público, puedan ya precisar todos los detalles. O sea, se manejan varias hipótesis. Por ahora no tenemos hipótesis. Por ahora estamos en un proceso, es una investigación que está en curso, y ya oportunamente vamos a dar ya un reporte oficial. Bueno, esperemos que la policía pueda localizar a esos delincuentes, que debió localizarlo antes, antes de que hicieran ese atraco y mataran a este joven. Eso debió hacerse. Pero, lamentablemente, aquí hemos venido denunciando que el principal problema que hay en República Dominicana con la delincuencia es la impunidad, la impunidad de una gran cantidad de delincuentes que han hecho de todo y están en la calle. Nadie los sale a buscar, nadie los apresa, aunque sí debo reconocer que en los últimos tiempos la policía ha logrado capturar a muchísimos delincuentes. ¿Por qué? Porque si la patrulla para una persona, a esa persona lo ponen a coger la referencia con un equipo digital, cuando pone la huella en ese equipo, ese equipo de una vez dice si ese ciudadano tiene problemas con la justicia y hay que dejarlo preso de una vez. Esto ha permitido que muchos delincuentes sean capturados en los últimos tiempos. Ojalá que esos aparaticos se han puesto a funcionar en todos los barrios del país donde se esconden muchísimas ratas que han matado, han atracado, han robado y están ahí y nadie los apresa. Gracias.